Y bueno, la tarea entonces es aclarar un poco este mar de confusiones y para eso la tenemos a nuestra amiga y compañera Jessy Farías. ¿Cómo andás, Jessy? ¿Cómo andás? Pensé que ibas a decir otra cosa. Como un mar de confusiones. Me siento con una responsabilidad. ¿Y sí? ¿Y sí? ¡Ay, por favor! Para no ser periodista ni licenciada, usted venga a aclarar qué es esto de la fake news. ¿Qué es esto de la fake news? Para, aparte, viste que arrancamos el programa sin ningún dato, sin ninguna fuente, mezclándonos todas las cosas. Yo quiero decir que estoy a favor de lo que decía Ine. Si te compras un pan dulce, no aguanta diciembre. Tenés una ética, un compromiso con las fiestas tremendo. No, no podría. Pero conmés alto. Acá nos tiran también en el chat que pueden ahí escribirnos en el... El chat de YouTube. El vivo de YouTube, exactamente. Me cuesta como incorporar a mí las palabras de estas nuevas plataformas. Las nuevas. Las nuevas plataformas. Como la tengo que pensar. El streaming. El chat del YouTube. La campanita. Suscribite, suscríbite. Danos like. No pueden hacer, ¿no? Como que yo diga, suscríbite y que acá aparezca... Sí. No porque es radio, mía. Sigue siendo radio. Seguimos haciendo radio. Sepanlo, ¿eh? Quienes nos ven, quienes nos oyen. Yo creo que las personas que están acostumbradas a esto hacen todo eso, ¿no? Como el stream y esta idea de estar tirando todo. Igual ahora vos seguís con lo que estás, que yo lo voy a retomar. Bueno, suscribite acá en la campanita, si estás viendo esta campanita que está apareciendo ahora acá en pantalla. Y, por ejemplo, Laura Arambura, que le mandamos un beso, dice, maple de huevo para prender en el jardín. Porque hoy mezclamos dos temas. Sí, sí. Uno lo que tiene que ver con la Navidad, otro con la zika chikungunya. Y que sirve para los mosquitos, ¿es verdad? Sí. Y Daniel Rodríguez nos aclaró que el mosquito rojo para combatir al chikungunya o chikungunya o el... Sí, el dengue. El dengue. El que produce el dengue. Se tiraron en Mendoza. Diez mil. Diez mil insectos en Mendoza. No hay que matarlo. No hay que matarlo. No hay que matarlo. Soplátelo. Sí, no, no lo mates. Y a propósito de esto, el que les quería recomendar es el episodio que se llama Dengue. Sí. Que está en el podcast de Radio Ambulante. Ahí está. Toda la información chequeada. Cómprate el pan dulce, cómprate el off, escucha el podcast. Y el bomba etérea. Y el bomba etérea. Obvio. Y ahora, así, sí. Porque está justo, tiene que ver mucho con lo que estabas diciendo, Belén. Porque no estamos tan acostumbrados a estas nuevas palabras, estos nuevos términos, ¿no? Y fake news es algo que se viene diciendo hace poquito, relativamente, ¿no? Algunos estudios, o por ahí, investigaciones, ahí, estuvieron ahí recauchutando. 2016, Trump pone como en escena la palabra, un año después termina siendo como una de las palabras del año en Inglaterra. Pero no nacieron ayer las fake news. Vienen desde hace décadas y, ¿por qué no? Siglos también, ¿eh? Y, por eso, y a propósito de un estreno que hubo esta semana, nos tomamos la tarea con Fla, productora de este gran programa, de ver una película de Netflix, El Hombre que Amaba los Platos Voladores. Ah, mirá. ¿Le suena la frase, seguime echando, seguime? Con Leos Baraglia. Con Leos Baraglia. Sí, no la vi, pero vi que estaba. Seguime, chango, seguime. A ver si ustedes son, no se hagan las jovenzuelas, porque seguramente José de Ser, el noticiero de Canal 9. Ah, seguime, chango, seguime. Seguime, chango, seguime. Ahí, ¿no? Con esta, no sé, avistajes de ovnis, de repente aparecía un duende, la típica maca que se mueve en la plaza y es un fantasma. Todas esas locuras están ahí en esta película que se llama, como les decía, El Hombre que Amaba los Platos Voladores. Leos Baraglia la actúa. Fíjense si la quieren ver o no la quieren ver. Con Flavia tenemos una opinión parecida. Upa, ¿la vemos o no? Yo la miré como un trabajo práctico. Ok. O sea, la miré para esta columna del día de hoy, me anoté algunas cuestiones, podemos decir. ¿Te reíste? ¿Te reíste mucho? ¿O no? No, no es de risa. No, si no te lo he recomendado. No es para, tampoco para llorar. Es como, bueno, qué sé yo, le querés dar una chance. Muy buena la actuación de Leos Baraglia. Eso me pasó. Ahí está. No quiero decir mucho porque viste que a veces condicionás a la audiencia. Sí, sí, bastante. Lo está matando. No, no, no. Lo está matando la película. Véanla, véanla. Qué sé yo. Yo hubiese preferido un documental, por ejemplo. Una ficción, una cosa que quedó media híbrida, pero muy buena la actuación. Y la extraía porque justamente cuando vos empezabas a buscar José de Ser, la película, bla, 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 aparecía mucho vinculado a las fake news. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con armar noticias para engañar. Y quién, qué maestro de esto en los 80, José de Ser, Armando Estás. De repente aparecía un círculo de pasto quemado, de proporciones considerables, que era un plato volador. Que había aterrizado, rebotó, dejó el pasto quemado y siguió de largo. Sí, justo ahí pegó un pique y se mandó de nuevo, ¿no? A la galaxia. Bueno, un poco tiene que ver con esto, también, ¿no? Cómo podíamos ver, cómo se inventaban. Ahí en la peli está bueno ver eso, cómo es el desarrollo de... Y él decía, ¿podemos decir que hablamos de un fenómeno de otro mundo? Cuando presentaba al director de Canal 9, que es Canal 6 en la película, decían algo, aventura periodística sin precedentes en la televisión argentina y seguramente en la televisión mundial. Lo que nadie se atrevió a mostrar. Esto es lo que decía él cuando vendía el producto. Saque usted sus propias conclusiones. Y ahí ves cómo va instando a las personas a armar esta fake, ¿no? Esta gran bola de engaños del plato volador que existe. Cómo va hablando con población de un lugar que es Córdoba. En general sucede todo ahí. Claro, obvio. Pero hay un trasfondo en donde aparecen personas diciendo, che, queremos potenciar un poco el turismo acá. Claro. Vimos un plato volador. Vos, fija. Vos que te gusta, hermanito. Vos fijate si querés venir a cubrir esto. Y ahí va. Vemos mitos, leyendas. Claro. Bueno, y ahí vemos cómo se construye. Y esto que tiene que ver con las fake, que entonces no son de ahora, aunque ahora la estamos popularizando al término, sino que tiene que ver con esto de inventar para poder engañar. Y cómo, justamente, al avance tecnológico se van, ¿no? Van escalando y escalando, que después vemos imágenes truchas. Porque acá no veíamos un plato volador, un ovni surcando el cielo. Era lo que veía él y nos decía que había visto luces. Y después también está esta cuestión cuando hay un análisis de todo lo que tiene que ver con la desinformación en las fake news del sesgo cognitivo, que es algo que te dice alguien que es especialista. Entonces vos decís, yo me la recomo doblada esta, porque la verdad es que sí. ¿Cómo no le voy a creer si me la está diciendo un especialista? Y lleva un ufólogo, ¿no? Así que por eso está... Ufólogo. Ufólogo. ¿Qué sería? Alguna persona especialista en los ovnis. Omnis. Ah, mire. Sí, sí. ¿Sabés cómo terminé yo? Te voy a hacer un insert. Por favor. Porque tiene que ver con las fake news. Pero ¿sabés cómo terminé yo unas vacaciones en Córdoba? ¿Cómo? En el Uri Torco. Además, pero el último día que decís, el último día voy a ver el... Playando, sí, obvio. Comprándote un marciano. No, tres horas adentro del museo del Omni, porque nos agarraron dos frikis con un libro lleno de recortes periodísticos que hablaban de ovnis. De ovnis. Nos sentaron en un sillón y nos empezaron a mostrar uno a uno cada uno los recortes. ¿Viste esos momentos en donde decís, ¿por qué no me estoy levantando y me estoy yendo, no? Sí, 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 pero que no podés. Y decís, es una... Qué paciencia. Claro. Bueno, la otra vez estábamos hablando de esto de qué pasa cuando una persona escucha música dentro del tren, le decís, yo te vas, ¿no? Tiene que ver un poco las actitudes ahí. Pero bueno, esto es un poco para ver la película y cuando empecé a buscar más información, cuando, no sé, los medios estaban levantando justamente esta peli, La Nación decía, titulaba, contar la historia del gran creador de las fake news argentinas, José, ser el hombre de los 50 puntos de rating. 50 puntos, chicas. Claro, grosso, muy malo. Muchísimo, muchísimo. Y vos veías también el fanatismo de la población. José, yo te veo, seguime, Chango. Todas estas cosas que aparecen en la peli, pero en la vida real también pasaban. Si quieren, vemos un cachitín de la película. A ver, ¿eh? A ver. Chango, ¿lo estás viendo? Sí, sí, lo estoy viendo. El círculo es perfecto. El ser humano le va a tener miedo desconocido, y esto es desconocido. ¿Y han logrado haber algún avistamiento? Sí, una luz blanca. ¿Me quiere decir qué carajo es esto? Este cerro. La televisión del futuro. Mirá lo que es esto, Chango, por favor. Y esto podría ser también de un objeto volador. Podría ser. Podría ser. Ahí igual te la tiraba, no saben la historia que armaba. Para que vean lo bien que está personificado José de Ser por parte de Leos Baraglia. Vamos a ver un cachito ahora de José de Ser en acción en los 80. El real. El posta. El posta real. En un cachito lo vamos a ver. Bueno, en un cachitín para poder hacer esa conversación. La verdad que está muy buena la composición. Y muy bueno ver esto, ¿no? También Infobae. También decía, el hombre detrás de la fake news más excéntrica de la estabilización argentina. Y de una instrucción inolvidable. Seguime, Chango. Vamos a ver. Dale. Una se viene desplazando hacia nuestro lado. Chango, Chango, ¿lo estás viendo? Es espectacular. Ahí. Esta era la tele de nuestra época, ¿no? Es espectacular. Para los jóvenes que están viendo esto en este momento. Sí, sí, sí. Sí, gira. Pero déjame contar, por favor. O sea, podrían estar jugando con una linterna que se acerca. Auténticamente real. Es auténticamente real. Pero, ¿qué linterne? Por favor. Algo muy destacable es la paciencia que tiene, ¿no? Sobre todas las cosas. Viste que... Déjame, déjame, que yo cuento. Bueno, es muy buena. Ahí vas entendiendo un poquito ahí también al personaje, descifrándolo. El detrás de cámara de José de Ser. Es muy interesante. Pero bueno, está bueno esto también, ¿no? Nos hacíamos preguntas cuando pensábamos en esta columna. Oye, alguna fake news vieja, ¿viste? Se te va perdiendo. Esto es una fake o no. Tiene que ver con esta construcción de una noticia que en realidad es algo recontratrucho. Que se populariza y que en realidad la gente terminaba viendo ovnis, ¿no? Está bueno también cómo instaba, por ejemplo, instaba a las personas a decir que lo había visto. Que había visto una luz blanca. Y de repente había una persona que se había quedado con el pelo blanco. Del miedo que le dio ver una luz en el cielo. Todo chamuyo, ¿no? Por supuesto. Y si con las tecnologías antes se podía hacer. Imagínate. Con la IA que podés crear un montón de... Y ahí vemos, ¿no? Lo terrible también de cómo se va... Cómo esas narrativas que targiversan, que engañan, que después tienen... Esto, bueno, qué sé yo. A ver. Estábamos hablando también de esto de... ¿Qué hay detrás? Y pegar un 50 puntos de rating y vender un producto que la gente estuviera a la noche. Cuando éramos muy chicas, ver el noticiero era también parte de un momento de la familia. Sí, aparte, incluso yo no lo veía, pero sé de lo que me estás hablando. Claro. O sea, se popularizó a ese nivel. Totalmente. Sabemos de qué hablás. Pero bueno, con las nuevas tecnologías, usarlo para el mal, ¿no? Como esto de después decir que... Ver las fotos que vimos la última vez de la marcha universitaria, que en realidad no eran de la marcha. Todo lo que estuvimos observando. Y les traigo una más, porque la Fundación Movistar está haciendo una muestra que se llama Fake News. El valor de la información, lo pueden ver hasta el 30 de noviembre. ¿En dónde, Jessy? En este momento me lo acabo de olvidar, no me lo anoté. Entonces es una Fake News. Sí. No, no. Es una Fake News. No, no. Es recontra posta. Búsquenlo. Para que lo googleamos. Vale. Hay que googlear. Para decirnos. Pone Fundación Movistar, Fake News y te salta. Tampoco, viste, tampoco darle a la audiencia a todo. Por favor. Hay que... Búsquenlo, búsquenlo. Si quieren ir, búsquenlo. Laburen, che. Bueno, pero ahí hay diferentes Fake que están buenas para... Les invito a que vayan a la muestra, que la chusmeen, porque hay cosas muy interesantes. Y una es, nos traen la historia de Juan Baigorri, que era el controlador del clima. Se suponía que tenía una máquina que hacía llover, esto está en el 1935, viajó a Santiago del Estero, hizo llover, se suponía. Con una máquina que nunca pudo explicar cómo la había armado, que había... Ahí está el querido Juancito con esa maquinola, esa máquina en la que te hace llover. Con tres cables, ¿eh? ¿Qué tú? Ay, mirá, aparece el coso del colectivo, el que tenía antes también el colectivo. Esto es muy nostálgica. Está muy vintage. ¿Te picaba el boleto? ¿Viste? No, ella le dice la máquina sopladora del colectivo. Esa. Cuando no te andaba la máquina de... De la moneda, de eso. Bueno, bueno, disculpen, no. No, a Jessy se nos cayó la edad. Sí, más de 40. Y estuvo vinculado con el diario Crítica también del siglo pasado, que las ventas se dispararon un montón a partir de vender esto. A ver, podemos ver algunas de las tapas de diario de esa época. Como lo pronosticó, hoy llovió, crítica vendiendo un montón, aumentaron la cantidad de ediciones. Recuerdan que antes por ahí había la despertina, la nocturna, y de repente había cinco tiradas de diario por día. Porque, bueno, era también la manera en que se informaba la persona, pero aparte el diario estaba vigente, el diario en papel. Y, bueno, nunca... Y esto, ¿por qué es una fake? Porque, en realidad, hizo... Dijo que creó esta máquina, que hacía llover. Pero ya estaba pronosticado lluvia, digamos. Y, básicamente, nada se pudo comprobar. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional nunca avaló lo que había hecho Baigorri. Baigorri no pudo explicar nunca cómo hacía llover ni cómo funcionaba esa máquina. Y se murió en la pobreza. No, fue magia. Bueno, la pegó, che, la pegó. La pegó, tuvo... Dicen que los chicos se disfrazaban en carnaval, se disfrazaban de él, porque era como ahí, ¿sabes? Cresta de la ola. El mago de la lluvia. El mago de la lluvia, sí. ¿Para qué bombucha? Me gusta. Che, la muestra de fake news que está haciendo la Fundación Movistar... Movistar en Capital, Arenales 1540, visitas guiadas los sábados 15, 30, 17 horas. Un día medio choto, ¿no? Sí. ¿Sábado? Si no tenés nada para hacer, qué sé yo. Si no tenés nada para hacer... Es un plan. No pensando en la gente del conurbano que va a trabajar en la ciudad. Claro, un sábado no tengo ganas de vivir, hermanita. Che, si alguien va, después nos cuenta, ¿eh? Sí. Laburen, ¿eh? Que manden fotitos. Que manden... No, pueden sacarse una foto en la muestra y el hashtag bombaeteria, por ejemplo. Sí. Me gusta. Abajo la fake y todo eso. ¿Qué sé yo? Bien. Me gusta. Iniciamos un movimiento. Bien ahí. Bueno, Jessy, gracias. Anti-fake. Así las cosas, país. Así las cosas. Estas son las noticias falsas. Falsas. Bye, Jessy Farías.